¡Hola! Aquí Mermaid Games 18 con la quinta parte de Pocket Mirror y espero que se esté escuchando bien. Es el día que he grabado más partes seguidas de Pocket Mirror, pero me está gustando, o ahorita como va, sin cosas feas. Y luego me agrada el personaje, también a los que vas conociendo, pero es demasiado lindo para ser real. Vamos con el señor conejo. No se preocupe, señor conejo. Lo repararé. Me queda aquí. Está cerrada. Debería estar más cerca... Esta puerta está cerrada. A ver, ¿debería acercarme el botón de correr? Oh, también puedo correr con este. Con esto me hará más paz si lo hubiera sabido antes. Ahí está. ¿Aquí no puedo correr? No. Vamos a guardar en el... Siete. Y recuerdo que en el capítulo anterior conseguimos una llave después de varias muertes, pero yo pensé que iba a morir más, entonces es un progreso. Hay algunos acertijos que no les entendí, pero más o menos por lógica los saqué. Y hay algunos que hice a la suerte. Y era con X. Objeto. Ah, esto... No, este... No, este... Ah, era la llave. Es de los vestidores. Ah, aquí es donde acorralaron al señor conejo. Oh. Ok, vamos a entrar. ¿O este uniforme de sirvienta luce como uno de los que tengo en casa? ¿Has escuchado los rumores? Dicen que la señora Zorro... ¿Ha dormido en un eterno sueño? Me pregunto qué pasará. Oh, hago las historias con fe... Con... Finales tristes. Oh. Qué horrible cosa acabas de decir. No me gustan los vestidos negros. ¿Y este? Este vestido se siente algo nostálgico. Voy a guardar. Porque no quiero perder los... Eh... Los como amuletos de calabaza que acabo de conseguir. Porque así perdí unos... Cuando Neko me hizo... Cuando me pasó la otro. Así lo perdí. Y creo... Que si acumulas... Desbloqueas así como... Extras del juego. Pero no estoy muy segura porque... Vi poquito el juego y ya no porque lo quise jugar. Entonces... No sé... Bien los finales que tiene. Solo sea un final. Pero... El problema es que no sé cómo conseguirlo. Entonces... Los fin... El final que obtengas era por... Porque me salió así. Y... ¿Cuál primero? Ivy. Gary. Y... No, no es Mary este. Pero este me recuerda a Ivy. Entonces vamos a entrar primero. Porque siempre que entramos a un espejo... Pasa algo. Se está moviendo. Está roto. Esto es lo que obtienes. ¿Por qué me dicen esto? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Ay, hasta mi voz cambió. No, la calabaza. Señor calabaza, ¿qué le pasó? No. ¿Está bien? ¿Y su compañero calabaza? ¡No! Esto fue mi culpa. Qué horrible obtener una parte de un cuerpo. Ay, dos cadáveres. En una piscina de sangre. Estancada. ¿Qué están sosteniendo en sus manos? ¿Puedo usar algo? ¿Qué? ¿Qué? No. O no sé qué... No. Canción fea, no. Fue un pequeño show, señorita. Deberías estar aquí para... Debiste haber estado aquí para verlo. Señor... Ah, no, no es el señor conejo porque tiene cuerpo. ¿Qué? Deberías estar aquí para verlo. Ah, no. ¿Qué? Deberías estar aquí para verlo. ¿Qué? Obtuviste torso perdido Estoy obteniendo partes de la señora Zorro ¿Pero del señor Conejo qué? Ese es el único cuarto que se ve bonito ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo porque uno de los conejos de allá tenía algo en las manos ¿Pero cómo se lo quito? ¿Qué hago? Y luego la música no ayuda Oh, aquí no había venido ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No fui yo No soy un danzante Ni siquiera tengo piernas Por favor, perdóname Tengo una familia ¿Qué es ese sonido? Oh Hay algo extraño adentro No me... No te atrevas a entregarme a los guardias No hay nadie mirando... Eh... Buscándome afuera No lo sé Desesperadamente necesito tu ayuda Tú eres la única que puede ayudarme Está bien Necesito que vayas afuera Y vengas y digan... Y dime si hay alguien ¿Podrías hacer eso? Intentaré ¿Qué es eso? si hay alguien si te iba a decir que si hay alguien hasta los esquive no te metas en nuestro camino estas son órdenes de la reina Egliet ¿qué estás haciendo aquí señorita? una pequeña niña como tú no debería estar en un lugar merodeando en un lugar como este lo siento solo bueno, estamos buscando por un danzante fugitivo ¿lo has visto? ya veo por favor díganos si lo has visto es muy serio mantener el reino en paz ya veo los guardias están buscándote afuera señorita ya veo ¿podrías abrir el gabinete por mí? ¿está bien? te tengo vas a venir conmigo afuera ahora ¿qué estás haciendo? déjame ir ¿qué es todo esto? me encontramos 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 a la asesina por favor déjame ir silencio esta chica es ahora mi 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 ¿cómo se diría? prisionera mi si como mi rehén dispárenme y ella también muere por favor esperen un minuto y por confiar ¿dónde está? está en en el área del té guardias la escucharon pero por favor no la lastimen ahí estás asesina tú traidora ¿por qué me entregaste? yo nunca te perdonaré nuestro trabajo aquí está hecho hombres volvamos y reportar y report y a reportarnos con la reina Glied lo siento pues ella te mató la anterior vez entonces no tengo opción lo siento tú me mataste la anterior vez ya no tenía opción ¿me mató? me acordé me acordé otra cosa cuando dije me mató ¿ya me podré ir? es que es que ¿cómo puedo ah que se supone que ya puedo regresar pero ellos tienen algo en sus pero ¿cómo lo agarro? pero ya me pone la opción de regresar a lo mejor luego puedo volver espero que sí ¿volvió a la normalidad? pero ah ok voy a guardar en el otro no me voy a arriesgar porque puede ser que me saltee algo pero no estoy segura es que esos conejos tenían algo en las manos pero no sé cómo no sabía cómo ¿cuántos archivos son? 13 no son muchos comparados a los que guardo no se preocupes señor lejos te arreglaré voy a guardar en el 8 y en serio me pregunto qué era lo que tenían en las manos no se los podía quitar pero tenían algo en las manos y ahora me quedo con la intriga de qué era si alguno de ustedes sabe sobre este juego me podrían decir qué era luego sigue Gary es que me recuerda Gary tengo que entrar el último Lila por favor díganme que no tengo que correr todo menos correr no me gusta correr porque siempre pierdo acércate pequeña niña muy cerca tengo un gran secreto que decirte ¿qué es señor calabaza? yo 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 actualmente ¿sí? ¿soy una calabaza? la cara la cara ay Dios mío no prestes atención al chico de allá piensa que es un comediante creo que tiene razón la calabaza ¿qué está pasando aquí? hey tú ¿y qué se supone que una pequeña niña como tú esté haciendo como tú esté aquí no puedes ver que esto es muy que es una investigación muy importante pasando justo ahorita oh lo siento yo solo bueno real esto ya no importa ya realmente no importa para ser honesto dime ahora tú sabes cómo leer sí lo sé bien podrías leer esto para mí eh yo maté yo no maté a nadie a alguien pero pero en partes de dos aplaude tus manos y serás capaz de verlo de verlo ese detective es un es un ignorante nunca se verá las respuestas quise besos y abrazos del de esto me recuerda a un anime que acabo de ver ultimate best dancer besos y abrazos del del mejor danzarín del mejor danzante qué es eso quién escribió este certijo lo leíste mal tú chica no leí exactamente lo que estaba escrito aquí sabes qué tengo mejor cosas que hacer que jugar detective guardias ejecu ejecuten a los dos quiero irme a casa no esperen buen trabajo guardias nuestro trabajo aquí está hecho y para y para ti niña puedes tener esto una bolsa con sangre este es mi trabajo bien hecho estoy correct estoy en lo correcto no puedo agarrar las partes ok perdón si se escuchan sonidos así sonidos así que pasa mi mamá o mi hermana pero es porque donde grabo está abierto es en un cuarto donde todos pasan y por eso a veces escuchan ruidos no tienen partes que darme calabaza dime algo tal vez ahora puedo audicionar para convertirme en el siguiente favorito de en la siguiente persona favorita de la reina no estaba durmiendo cuando todo pasó que mal ¿quién crees que fue? estoy segura que fue el señor conejo y la señora zorro ellos no podrían hacer algo como esto serán estos recuerdos del pasado realmente realmente no me agradece detective es un tipo tonto pues no puedo hacer nada ay estoy con la intriga de que eran lo que sostenían los conejos porque ella me preguntaba si no fuera nada no me preguntara y si no y si por eso no saco el final que quiero o algo así ya no puedo hacer nada bueno preguntarle a los guardias algo no toques nada de la investigación uy acabo de de tocar todo esperen faltó algo faltó preguntarle a esa calabaza algo no fui yo para estar seguros bueno vamos a regresar y guardar sé que este juego el que lo hizo el creador o creadora perdón pero no sé si fue si es creador o creadora sé que le gustaba Ivy y Witch House y que por eso lo creo entonces se me hace interesante también este juego por eso y sé que no estamos ni siquiera en la mitad creo todavía falta mucho para la mitad pero no estoy tan segura ay dios mío ¿saben qué? lo voy a dejar aquí porque ya van 30 minutos y tendré que resumirlo entonces bye hasta la sexta parte de pocket mirror adiós no 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 Gracias.